Y con sabor a Tabasco Máster Cumbia Ajá, con los metales del sabor Oye loco, saca la galleta y el mozol Oye, ¿y ahora qué es el sabor? Rucu, rucu, rucu Hace chocolate cuando se bate Cau, cau, cau Toda la chotarpa mandó cacao Rucu, rucu, rucu Hace chocolate cuando se bate Cau, cau, cau Toda la chotarpa mandó cacao Por favor Uy, uy Uy, 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 uy Rucu, rucu, rucu Hace chocolate cuando se bate Cau, cau, cau Toda la chotarpa mandó cacao Rucu, rucu, rucu Hace chocolate cuando se bate Cau, cau, cau Toda la chotarpa mandó cacao Este mamito Te lo toquemos Ahora Dale, Ferperlández Con tu sabor Rucu, 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 r Gracias.